Esta mañana hemos tenido conocimiento de que estaban en este pabellón de deporte municipal de Ciudad Jardín los migrantes que llegaron en la tarde-noche del sábado al puerto de Málaga. Nos hemos personado para poder ver en qué situación estaban, cómo habían sido atendidos, si estaban todos buenos sanos y bien atendidos, y la Policía Nacional nos ha impedido acceder a esa parte del pabellón, que es una parte debajo de la grada, una especie de sótano, donde están al menos 60 personas que conocemos, que son para poder ser varones, y que no hemos podido tener contacto con ellos. La Policía ha dicho que no había fórmula, que si acaso fuésemos a extranjería, pero realmente nuestro grupo ya había pedido una visita a la cárcel de Achidona al principio de internamiento y 50 días después, cuando fueron deportados, no habíamos tenido respuesta nunca. Al no poder salir de ese espacio, reducido de espacio, porque el anterior parece que estuvieron más en la zona central, incluso hay personas que nos han dicho que se movieron por este entorno del jardín del polideportivo. Hoy no, hoy están en una sala pequeña, con cinco policías había en la puerta, controlando, y en el cual no han dejado ni siquiera asomarnos, porque han cerrado la puerta al acercarnos. Con lo cual es una detención ilegal en un espacio municipal, cuestión que tenemos que dilucidar ahora y saber de qué manera, a través de qué mecanismo han convertido esto en un centro de detención. Las mujeres parece ser que están en un polideportivo que tiene la propia comisaría provincial de policía, donde están allí también, pero bueno, es una instalación por lo menos policial, esto es una instalación municipal deportiva. Gracias. 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 Gracias.